bienvenidos a recetas cocina hoy les vamos a traer esta receta que son unos loritos de hojas de quinoa o lipcha que son muy ricos muy agradables muy intuitivos espero que sea eso ahora vamos a ir a continuación en la receta tengo hojas estas son las hojas de la quinoa que crecen y están como ustedes bien bien frescas son hojas de quinoa osea crece la quinoa la siembran y de un tiempo determinado de donde ya crece ya las hojas tienden a ponerse verdes frescas como tal igual como una espinaca es como una espinaca andina que ellos consumen bastante en las alturas en la sierra más que todo y hacen diferentes platos y en esta región donde yo estoy ahorita que es arequipa hacemos y es un plato muy tradicional que hacen con estas hojas necesariamente de quinoa hay otro familiar de la quinoa que son las lifchas que tiene por nombre en otro en otro nombre pero es el mismo el mismo casi el mismo sabor porque es familia de la quinoa solo que es una planta muy silvestre pero es comestible vamos a hacer entonces estos loritos que es muy agradable para hacer como una entrada es un plato tradicional que se pierde bastante en muchos lugares hay muchos platos que se pierden y este es uno de los platos que yo ya los he deshojado aquí tengo las hojas que hemos ido sacando y de igual manera de esto lo único que hacemos es sacarle las hojas así como sacamos de algunas espinacas que hay varias espinacas también pero estas hojas las vamos sacando así estas no son amargas tienen un sabor muy agradable muy rica tiene bastantes propiedades y a la vez también nos puede ayudar en nuestra salud sacamos así todo completamente yo ya lo avancé como ustedes ven no es difícil tiene que estar bien fresca en esta región de Arequipa para algunos que están en Perú hay todavía que venden en el mercado en algunos mercados tradicionales de la zona venden estos o también lo pueden reemplazar con espinaca a las personas que de repente no la tienen en sus lugares lo pueden reemplazar con espinaca pero esto es bien agradable también tenemos para hacer esta preparación cochayuyo 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 que es una alga que normalmente la venden seca y las tenemos que hidratar ya está como ustedes ven ya sacamos todas las hojas y ya tenemos las hojas aquí están ya las hojas ya están estos lavadas antes de deshojarla siempre hay que lavar desinfectar para que nos quede ya limpias ahora vamos a pasarlo por agua caliente solo es segundos que hay que pasarlo solamente que cambie un poquito más fuerte la tonelada del color verde vamos a usar cochayuyo yo ya tengo acá el cochayuyo hidratado es una alga que es muy nutritiva muy exquisita vamos a usar papa cocida ya tengo aquí papas en rodajas cualquier tipo de papa rosada amarilla la que ustedes tengan voy a hacer cebolla dos dientes de ajo dos cebollas y vamos a hacer también un ají bien agradable es el yatan es un ají muy rico muy agradable vamos a hacerlo de un color colorido para como este es verde los colores rojos de rocoto nos van a resaltar normalmente este yatan se hace con rocoto verde para que salga verde pero en esta ocasión yo le voy a hacer el mismo procedimiento de ese ají picante con estos colores y le voy a echar un ají amarillo para que pueda resaltar ese sabor agradable también tengo acá hojas de guacatay para darle sabor al ají que vamos a hacer vamos entonces el primer sabor le vamos echando ahí y solamente tiene que cambiar el color no coserlo mucho para que quede bien ya agradable esto parece bastante pero se vuelve muy poquito porque las hojas y miren ustedes como cambia la tonalidad del color de las hojas ahorita vamos a ver vamos a ir volteando dos siempre se ven agua en cantidad mínima no es el de esto terminamos vamos a escurrirlo esto ya apagamos y lo vamos a sacar acá en este recipiente para que pueda escurrir completamente el agua y dejarlo enfriar listo como para poderlo trabajar pero siempre hay que dejarlo que se enfríe si gustan le echan agua como digo agua fría o agua muy helada para que pueda cortar la cocción y no se le pueda poner negra listo ya tenemos esto ahora vamos a hacer el ají que les digo el yatan vamos a proceder a preparar tengo aquí yo cebolla vamos a cortar la cebolla así en cubos grandes ya subí ahí ya está listo un diente de ajo lo cortamos así también en trozos grandecitos vamos poniéndolo por acá tenemos que tener todo listo picado para empezar a hacer nuestra cocción siempre eso yo les recomiendo tener todo listo antes de cocinar y así no se nos vaya a quemar o vaya a pasar cualquier otra cosa nos olvidemos de los ingredientes tenemos aquí el ají lo sacamos la semilla con una cuchara todas las semillas y las venas ya queda limpia las hojas que son verdes para que contrarreste un poco y esto le vamos a sacar la pulpa solo quiero la pulpa no quiero que pique demasiado que sea ligero picante hay personas en diferentes lugares que me gusta muy picante pero no lo quiero hacer muy picante y la semilla vamos a ir por acá para reservar acá tengo el otro rocoto rojo de igual manera y vamos sacando solamente la parte de la pulpa ya tenemos ahí nuestros rocotos y nuestro ají como es grande lo podemos cortar en 3 en 4 ya tenemos ahí nuestros ingredientes tenemos nuestra cebolla con nuestro ajo tenemos nuestro rocoto y vamos a proceder procedemos a hacer nuestro ají o nuestro yatan normalmente ya se hace como rocoto verde muchos de repente lo identifican así pero lo voy a hacer echamos la cebolla esperemos que caliente siempre a la sartén caliente hay que echar el aceite para que no se nos pegue o nos cambie el color o el sabor echamos la cebolla con el ajo dejamos que dore ligeramente y vamos a echarle el rocoto que está ya sin semilla estas son recetas antiguas en algunas ocasiones ya se ha perdido pero algunos que todavía lo mantienen y muchos no saben como prepararlo obviamente que yo no lo puedo hacer tal igual como hacen en aquellos tiempos pero es la idea de poder rescatar darles una herida más de una nueva receta ya tenemos aquí el rocoto vamos poniéndole con el aquí de igual manera un de coceres de cecedores que tienen que cocinar también a la herida porque este doradito es el que da el saborcito agradable a esta receta de ceasín para acompañar en estos doritos de hojas de quinoa o licha ya casi al final ya casi al final la va a ser el guacatay para moler en la licuadora o el licuarlo normalmente normalmente antiguamente le hacían batanes que eran unos molinos de piedra que hacían el trabajo de la licuadora pero hoy en día la modernidad ya es muy diferente y ya casi está olvidado como ustedes ven ya dorado una parte de la cebolla igual el rocoto y acá le vamos a echar un poco de líquido para que termine la cocción de la cebolla y el apetito lo vamos a dejar por unos 20 minutos eliminando esto lo vamos a licuar y acompañamos ya mientras eso vamos a ir a mano de nuestro florito de igual manera una pieza le voy a echar un chorrito de agua le voy a echar la cebolla para hacer nuestros loritos que también le vamos a dar una previa cocción para acompañar cortando la cebolla en cubos o para un aderezo o para complementar esto cubos chiquitos una cebolla tenemos aquí las papitas para acompañar eso esto es rapidísimo igual el cochayuyo hay que pasarlo por agua caliente ya está aquí listo ya ya coció y lo que vamos a hacer es reservarlo también esto necesito que enfríe así lo poniendo por acá eso lo llevamos para que enfríe una vez que enfríe vamos a licuarlo a punto de hervir ahí vamos a agregar nuestro cochayuyo a esta sartén con agua solo es una pasada pero antes de eso hay que lavarlo bien unas tres veces porque tiene arenilla o tiene de repente algo de piedritas pequeñas ya rompió el hervor le echamos nuestro cochayuyo y solo queda un hervor nada más de igual manera vamos a sacar esto a un recipiente para que escurra y le pasamos por agua fría listo esto vamos a hacer que enfríe también lo dejamos que enfríe una vez que ya está caliente le vamos a ir echando el ajito la cebolla y dejamos que cocine y se pueda cristalizar la cebolla más que tengo que cocine porque hay personas que de repente no pueden comer la cebolla muy cruda yo de preferencia lo paso así o lo pasamos por agua también agua fría o por agua caliente la cebolla también la podemos casar agua hirviendo con un poquito de sal y lo dejan 5 minutos para que cocine la cebolla y así ya tienen también la cebollita de repente cuando uno les agrada mucho comerlo así con la forma como lo quise hacer pero así es bien agradable que cocine la cebolla que cocine la cebolla y ya vamos a proceder a hacer ya nuestros goritos que cocine la cebolla y ya está 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 También un poquito de comino. Listo, dejamos que se impregne, que pueda mezclar bien todos los ingredientes y vamos a agregarle nuestras hojas ya blanqueadas. Siempre patear líquido, hay que sacar el líquido, el líquido con la mano limpia lo vamos exprimiendo, sacarle todo el líquido, siempre como son hojas sueltan bastante líquido, y lo vamos poniendo por ahí. El líquido procede con la espinaca o cualquier otro tipo de hoja. Lo mezclamos con la cebolla, esto ya lo apagamos. Lo ponemos por aquí, justo necesito que enfríen. Para armar nuestros loritos. ¿Qué vamos a hacer los loritos? Son bolitas de esta preparación. Un poquito más de sal, lo vamos a echar ahí. Listo, ahora vamos a dejar que enfríen. Y armamos nuestras bolitas que servan fácilmente, pero dejan siempre que enfríen un poco para poderlo hacer. Ya hemos licuado nuestro ají, acá ya tenemos ya listo, vamos a vaciar en un recipiente. No tiene que estar muy licuado, yo lo hago de esta manera. Y ahora ya tenemos aquí nuestra preparación de los loritos. Lo que vamos a hacer es mano limpia o ponernos guantes para armar estos loritos. Tenemos acá las papas en rodajas, que las voy a poner aquí en este plato. Puedo hacer cinco bolitas. Y con ayuda de una cuchara, vamos armando esto. Presionando un poco lo necesario, pero que se arme una bolita. Porque las hojas así cocidas son trabajables. Si es con espinaca también. Pero tiene que estar así verdecita, no hacerla pasar mucho. Vamos poniendo por acá. Y lo que vamos a hacer también es... Yo le voy a ir echando un poquito de esto en la base de cada papita. También vaya tomando saborcito. Esto no está muy picante, está ligeramente. Obviamente que no son bolitas perfectas. Pero son bolitas ya hechas con mucho cariño. Y agradable es el sabor. Ya tenemos cinco bolitas. Siempre nos ha sobrado un poco. O si alguien faltase. Tenemos ahí nuestras bolitas de limpia. Tenemos acá el cochayullo. Y eso vamos a echarle encima. Vamos a ir echando ya la copa. Igual te nos ayuda mucho. Vamos echando el ají. Si gustan lo pueden hacer aparte. O también lo pueden hacer así como lo estoy haciendo. Y vamos a echarle el cochayullo. En la parte de arriba así. Un poquito a cada uno. Y ahí queda. Ahí tenemos nuestros deliciosos loritos de lipcha o hojas de quinoa. Esperemos que sea de su agrado. Nos vemos una nueva secuencia de recetas cocina. Cuídense mucho por favor. No estamos pasándote ya por estos momentos muy difíciles. Cuidémonos. Comamos cosas sanas. Y alimentémonos bien. Suscríbanse a nuestro canal. A los nuevos que estén inscribiendo. Y a los que ya. Muchos saludos. Y gracias por sus comentarios. Nos vemos en una nueva receta. ¡Suscríbete al canal!